Este es un tema que está en este momento bajo investigación judicial y yo quiero ser en una situación así extraordinariamente prudente, dejar lógicamente actuar a la justicia y no interferir en un proceso en el mar. Nosotros con Ausbank hemos tenido una relación publicitaria normal, inserciones publicitarias, patrocinios en sus medios y una publicidad que lógicamente ha sido siempre efectivamente realizada. No hemos tenido, desde luego, que yo conozca el más mínimo trato de favor por parte de Ausbank y de hecho tenemos más de 200 procedimientos judiciales iniciados por abogados de Ausbank contra nosotros. Por tanto, no hay nada que ver más allá de la colaboración normal.